Nos encontramos en Constantina para iniciar una campaña contra la precariedad que sufre la sanidad andaluza. Estamos hoy aquí en el Centro de Salud y en el Hospital de Alta Resolución. Estamos entregando folletos para decirle a los ciudadanos todo lo que decimos alto y claro en Vox. Que no queremos precariedad laboral de los sanitarios, que no a las colas interminables, no a las listas de espera eternas, no al cierre de los centros de salud, no a la fuga de profesionales sanitarios, no al caos administrativo, no a un teléfono que nunca responde, no al colapso en los quirófanos y no a la telemedicina. En Vox estamos con todos los ciudadanos y procuraremos que todo esto sea una solución en el futuro para todos los habitantes. Juanma Moreno, Salud no responde.